Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y en esta ocasión les voy a hablar de algo que me preguntaron, que me pidieron que hiciera un video y es si necesitan la vacuna del sarampión para poder viajar al extranjero y es que bueno, quienes ya han seguido las noticias, pues ya se habrán enterado que hay brotes pues más allá de lo común en este año, así que muchos viajeros están muy asustados de pues que no tienen muy claro si necesitan vacunarse, sobre todo cuando van a viajar a Estados Unidos así que si tienen esa duda, pues aquí les explico, también les voy a hablar de las vacunas en general y cómo saber qué vacunas tienen que ponerse al momento de viajar Las alertas entre los viajeros comenzaron porque empezaron a surgir muchas noticias de que en Estados Unidos se habían reportado más de 550 casos en abril sobre brotes de sarampión una cifra sumamente elevada sin embargo, la realidad es que este problema no es únicamente de los Estados Unidos de hecho, las regiones más afectadas son África y Europa Los países más afectados en los últimos seis meses son Madagascar, Ucrania, India, Brasil, Filipinas, Venezuela, Tailandia, Kazajastán, Nigeria y Pakistán Y aunque de momento no es obligatorio tener la vacuna, de hecho no te van a pedir un comprobante de este para poder abordar tu avión a cualquiera de estos destinos pues en realidad se trata de un tema de salud pública y por lo tanto, pues los mismos viajeros deberíamos de hacernos responsables de esto y por eso es importante que aunque de momento no haya como la obligación como tal de demostrar que tengas las vacunas, pues sí las tengas al momento de viajar y las personas que deberían de tener esta vacuna son las siguientes En el caso de México, niños, adolescentes y adultos nacidos después de 1957 con esquema incompleto de vacunación es decir, que solo hayan recibido una o ninguna de las dosis y que vayan con destino a áreas endémicas o que reporten brotes de sarampión Y pues esto solo fue en cuanto al sarampión pero bueno, la realidad es que siempre que viajamos a algún país puede existir alguna alerta sanitaria o ciertas recomendaciones y en algunos casos incluso sí vacunas obligatorias para poder ingresar a un país Entonces, ¿cómo saber si voy a necesitar o no? Bueno, a mí una herramienta que descubrí que me encantó es la guía del viajero de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México donde te da información por cada uno de los destinos Además de que cuando entras al sitio te ponen las principales alertas sanitarias que existen en el mundo ya una vez que empiezas a navegar puedes buscar por tu región y exactamente al país que vas para que te dé toda la recomendación de las vacunas que son obligatorias o algunas que simplemente son recomendadas También te va a dar toda la información sobre cómo está el tema de salubridad en ese país al que vas así que te puede dar muy buenos consejos como quizá no beber agua del grifo en ciertos países o ciertos tips que van de acuerdo también a la cultura Por ejemplo, en el caso de India algo muy común es compartir la comida con la mano pero bueno, no se considera una práctica muy higiénica entonces por ejemplo aquí te recomiendan pues no entrar en ese tipo de prácticas Y así de cada uno de los países del mundo te va dando pues buenas recomendaciones sanitarias para evitar cualquier problema y estas van mucho más allá de la vacunación Es por esta razón que en realidad a cualquier nacionalidad este sitio web les puede ser útil Sin embargo, en el caso ya exactamente de las vacunas sí cada quien debería de revisar en el organismo que tengan en su país porque dependiendo de tu nacionalidad y específicamente de dónde vives es lo que vas a necesitar y lo que vas a poder tener que llegar a demostrar en algunos casos Si tú eres mexicano pues ya aquí vas a tener toda esta información de las vacunas que necesites y de hecho esta clínica pues también puedes hacer tu cita ahí para tener tu vacuna o bien simplemente tomarlo de referencia y tú buscar el lugar donde quieras que te la pongan Simplemente esta herramienta quise compartírselas porque bueno, si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Guía del Viajero ya nos da ciertas nociones sobre la salubridad en los países pues esto ya es muchísimo más a detalle y pues al ser de una institución académica pues me pareció que es una fuente bastante confiable así que por eso quería recomendárselas Ahora yo sé que todo este tema de la salud y los viajeros está muy relacionado con los seguros de viaje un tema que ya me han pedido que toque en varias ocasiones no lo había hecho porque en realidad yo estaba investigando buenas alternativas así que la próxima semana ya les voy a presentar algunas opciones de seguros de viajeros qué diferencias hay entre los seguros que te da tu tarjeta de crédito y los que tú contratas como tal como viajero e incluso las coberturas ya normales qué tanto te podrían servir de viaje así que para todos los que quieran ese tema pues ya la próxima semana voy a estar subiendo ese vídeo y si quieren que les hable de algún otro tema que tengan duda pues simplemente déjenmelo en la sección de comentarios y de esta forma pues ya yo puedo tratarlo y irles contestando sus dudas Recuerden que muchísimos más datos los pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com así como en mis redes sociales que me pueden encontrar como munducos